Hola amigos, muy buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos por supuesto por acá nuevamente con Chico. ¿Chico va? Chico de las peñas. Sí pues, Chico, ahí está el mero Chico, vean. Él todavía no usa su traje porque... Ya, entre tres días, lo va a usar. Ajá, ya mero, ¿verdad? ¿Para cuándo? ¿Estás contento? Para la Navidad. Ah, vaya. Dímelo para mañana. Ah, muy bien, entonces, por acá tenemos a Rosita. ¿Qué tal amigos? Bendiciones. Tenemos a Dice. Hola amigos, ¿cómo están? Bendiciones. A Isaías. Sí, hola amigos, buenas tardes. Tenemos a Chico. ¿Cómo estás, Chico? Muy bien. Bien, ¿todo bien? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho todos estos días? Nada, solo ir a la iglesia. Ah, estás siguiendo a la iglesia. Ah, sé que acabas de venir de allá, va. Sí. ¿Qué iglesia? Ahí, donde, don... La infantil. Ajá. ¿Y tu mamita? Mi mamá anda en el trabajo. ¿Anda, trabajito hermanita? Está durmiendo. Bueno, ellos ahorita están aquí, eh... Aquí... ¿Cómo le llamaríamos aquí, fue? ¿Qué haces aquí? O sea, no, preguntando... Ajá. ¿Qué haces aquí en este lugar? Ah, es que aquí nos están cuidando. Ah, los están cuidando. Sí. O sea, que ustedes no están solitos ahí en la casa. No. ¿Los cuidan? Sí. Ah, ya no, pues qué bien. Pero en la casa que tienen allá... ¿Allá duerven? Allá, supongamos, si se mantienen allá, van a estar solitos. Sí. Por eso la mamá los viene a dejar aquí, fue para que... Sí, pues los encargan en una casa. Bueno, es que... Noña Tana nos va, va allá, allá se queda para el desayuno, uno va a comer aquí para almuerzo también. ¿Ya después los va a viajar? Ah, ya ya. Sí, pues en lo que viene tu mamita y ya luego... ¿Del trabajo? Sí. Entonces, así es esto. Mira, chicos. Estamos nuevamente por acá, mira, porque... fíjate que hay una hay una suscriptora que se llama Helen ella quiso donarles un traje para cada uno nuevamente ella vio el video donde ustedes estaban pidiendo eso para el estreno y mira, él le nació de su corazón, darles si, muchas cuantas dos o una dos mudadas, mira mandaron otras dos mudadas más chicos para vos ya se puede usar uno pues ahora mañana van a ir a la iglesia, mañana o ya no mañana no hasta el sábado vaya entonces el sábado está bueno que te pongas uno ah también ya no había de los otros eso queda decirle a tu mamita decirle a tu mamita de que solo de esta clase había ya de los otros ya se agotaron es que él le usa así guanguitos y esos no son tan pachuco pachuco que se diga no, mira, me va a quedar bien ajá dos entonces son dos si no, no queda como él va creciendo sí sí, pero ahí te lo pones chicos no es porque sea pachuco no te lo vas a poner ponértelo porque si no se va a sentir mal la mujer quedó nosotros vamos a ver si lo usas sí, exacto yo te tengo en ojos si pues entonces mira una camisa eso mira está bien bonito decentemente sí las camisas me gustan a mí te gustan bastante también ah muy bien va a ser ponértelo así como que puesto vamos a ver cómo te queda así por encima póngase no, no es que se lo ponga exactamente ajá, sí a eso me refiero ¿por qué el pantalón hay? sí ahí está, mira chico es que nos dijeron que pantalones de ese como que cachamos de esos pantalones que encontramos la primera vez chico ya no hay es que el que pasa es que hoy mayoría mayoría es solo pachuco entonces ahí sí que mil disculpas pero buscamos pero ya no había en uno y otro y otro no había hasta en el último jugamos a ver y ya no entonces ahí sí decirle a tu mamá que pero así te la puedes poner ponértela esa ponértelo sin pena mi gloria hay que ver cómo ¿cómo le queda? sí pues la estrella no, no, no así no la estrella es para adelante la voy a acomodar ya sí, exacto sería bien rosa entonces ahí está mira chico vamos a ver qué tal excelente mira cabal mira chico te miras más guapo chico te miras chilero bueno y ahí qué es es que es para la pero la nena está durmiendo sí está durmiendo la nena vamos a entregar a él sí, exacto a ver si le queda bien le queda va muy bien entonces ahí hay un pantaloncito mira mira que hay otro mira 100 está bellísimo o sea que tiene la mudada si la nena sí entonces sí, pues la mudada de verde y ahí está lo usan los dos juntos ajá sí, estaría bien para navidad vístense igualito se van a ver espero que lo vean ahí le va a encantar a Daniela el sábado llévate una mudada de estas llévatelo para la iglesia andate bien Catrin y estás llevando tus zapatos los nuevos llévatelo porque lo de la escuela puedes llevarlo para allá entonces yo no quiero cenar para navidad sí, también no, pero estaría bien que lo utilizara los tenis y dejarlos para navidad como dijo la mamá depende de la mamá porque la mamá como sabe muy bien que no tenemos lo necesario mejor que no usen la ropa la ropa antes no, que cuando de verdad lo necesiten no da la manera sí, pues entonces así como que ella comienza la escuela otra vez llenamente Dios ahí donde los vamos a utilizar sí, pues entonces ahí estamos cuando yo entre a la escuela me voy a tener que comprar más pantalones sí así de uniforme de tela así ahí de tela el uniforme y la camisa para eso ahorita no sirven los que tengo se les zafaron el botón que llevan ah, ya, ya y así justo es a la iglesia chico sí, así fue así fue no, el sábado si llévate tu pantalocito ya son cuatro ya entonces ya puedes tocar decirle a tu mamá que ya este sábado si puedes tener cuatro puedes utilizar uno y el resto pues sí en la navidad en el año nuevo y en otra patrón que puedes utilizar también y el sábado está bueno que lleves tus zapatillos ahí nueve porque todos van bien vestidos va vaya la madrisa va a ver en guapa con sus pantalones todo vaya viste entonces el sábado no perdones ni uno agarrate uno agarrate un pantalón y andate bien ajá y llévate una camisa nueva y tus zapatos que usas para la escuela para la iglesia así es así es don chico ahí bastantes niños llega sí ¿a qué hora va a empezar el sábado chico? ¿a qué hora va a empezar el sábado? el domingo o si no nos tienen que avisar pero hoy domingo entonces ¿qué día? hoy pues 8 entonces mañana no hay nada así que voy a echar todo ya ya la navidad el jueves el jueves el jueves dice el jueves y hoy ¿qué día? hoy el domingo estamos en ¿y cuántos días faltan para la navidad? hacer tus cálculos 4 él ya no vaya a la hora de ponerse tu robo bueno si sabe tu hermanita ahí te lo se da se lo da él le da a tu mamá ahí estamos chicos entonces el grupo también el grupo de nosotros siempre apoyándonos en todo sí muchas gracias mi amiga Helen Helen que Diosito te bendiga que papá Dios te dé todas las bendiciones que te mereces entonces no sé qué vas a decir sobre eso que te nace de tu corazón decirle a la señorita que gracias es como Helen que te regaló eso y por lo menos son las palabras de que ella ajá que más para que ella gracias como Dios no se lo puedo pagar pero Dios sí sí es el que lo va a pagar entonces ¿no me haces eso? sí 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 pero al menos ella dio las gracias porque hay niños que solo no dicen nada hay que hacer los que digan las gracias sí pues entonces ahí está mirada pero ese chavito está bien educado sí se ve que sí es bien tranquilo bien humilde entonces eso es lo importante y por eso hay gente que te aprecia porque se da cuenta que sos de esas personas bien humilde tranquilito obediente ¿le seas casa a tu mamá? yo sí porque si no haces casa te pega ella porque ella te va a traer leña lejos porque la mamá en tiempo que no hay trabajo de safra ella se va a traer leña ella tenía una moto pero la vendió la vendió la rojita una platina como yo quería una tele por la tele la vendió como es que la mamá hace todo por uno ¿verdad? sí compró una bicicleta de ella ahora yo voy a traer maíz como tiene una mil sí pues chico entonces ahí estamos así que ya sabes que y cuando les van a dar cosas ahí en la iglesia porque yo escuché que iban a dar cosas hoy nos dieron pero una bolsita ¿de qué? ah pero ya es algo bueno que sentía así ¿de qué? ¿qué traía? no así víveres ajá ¿qué traía? así un mirasol una libra de azúcar y una libra de arroz y una de frijol ajá sí pues para un tiempo para un tiempo qué bueno sí pues qué bueno a pesar de que nadie va a venir en frijolito sí frijolito hoy bien caliente sí pues sí pues muchas gracias también le queremos le queremos agradecer bastante a la señorita o señora según no sé pero le damos un millón de gracias por el chavito ese ya que él también se lo dijo de que más claro no lo podía decir él no se lo va a poder pagar pero de arriba sí él es el que se encarga de multiplicarlo al doble así es bendiciones para ella en serio que sea lo mejor y que Dios me la cuide siempre sí pues entonces nos vamos a despedir hasta la próxima que Dios los bendiga hasta la próxima